Bien amigos de Pido Deportes, estamos con el ganador del novato del año, Ángel Núñez, de los metros de Santiago. Ángel, cuéntanos, ¿qué sentiste cuando escuchaste tu nombre que ganaste este premio? Sí, muy orgulloso, un premio especial, mi primer año jugando aquí y que me den esa ese trofeo. Encantado. ¿En qué influyó Mayita Mercedes, jugadores veteranos, compañeros tuyos como lo son a Mauri Filión, está Víctor Lickens que se integró un poquito más tarde, pero también está Eloy Vargas. Este tipo de jugadores veteranos, al igual que el dirigente, ¿en qué influyeron para que tú fueras electo este año como jugador novato del año? El dirigente Mayita ha sido un muy buen trabajo conmigo y aprendo mucho porque él sabe mucho del juego de baloncesto, también los veteranos del equipo. El equipo de nosotros en total me ayuda mucho porque tenemos una mezcla de juventud que ya yo conozco y también jugadores veteranos que no tienen malicia y solamente no quieren que nosotros sigamos creciendo como jugadores, como Mauri Filión y Joel, que siempre están ahí hablando con nosotros y apoyando. ¿Sabía Ángel Núñez que sería un tanto difícil esta temporada? Sí, porque ya me habían dicho que el equipo de los metros ha tenido mucho éxito y cuando los equipos tienen mucho éxito siempre hay una presión de que hay que ganar y que siempre tenemos que venir con el mismo esfuerzo y por eso sabía que iba a ser una temporada difícil, pero como quiera hicimos lo que tenemos que hacer. Hablas de presión, el equipo de los metros ahora está en la final y se enfrentará al equipo de los leones por segundo año consecutivo. Tu mentalidad para esta serie que empieza este próximo domingo. Claro, la misma mentalidad de siempre, sí, seguí el plan que nos dé el dirigente Majita Mercedes y también y ya, seguí lo que dice Majita y por ahí si ganamos, bien. ¿A quién dedica Ángel Núñez este premio tan especial de Novato del Año? A mi familia, mi familia que siempre me ha apoyado desde el bebé, a hacer lo que yo quiero hacer y a continuar esforzándome. Estuvimos conversando con Ángel Núñez, quien fue electo este sábado como jugador novato del año de la temporada 2017 para la Liga Nacional de Baloncesto. Gracias.